... Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos con un avance de cara a las festividades de fin de año y año nuevo. Tal y como apreciamos en el mapa del centro europeo, una borrasca situada en zonas del norte de Europa nos dejaría precipitaciones en la comunidad gallega. Esperamos, como comentábamos, cielos cubiertos y lluvias que nos impedirán dejar de lado nuestros paraguas durante esta jornada de entrada del nuevo año. Esperamos temperaturas en la ciudad de Urense en torno a los 3 grados centígrados, valores en la zona de Pontevedra en torno a los 7. Las temperaturas en zonas como Pontevedra o Santiago de Compostela se situarían en torno a los 5 grados centígrados, valores en la capital lucense de un grado. Las temperaturas en Coruña estarían un poco por encima con esos 10 grados centígrados. De todas maneras, como todavía faltan unos días, continuaremos actualizándoles el pronóstico de cara al comienzo del año 2024.